¿Qué es la Constitución? ¿Cuáles son los trámites legales para poder suspender ese nombramiento? Lo que se decidió ese día, no es por una cartica, no es que yo leí por ahí que habían renunciado a los diputados. ¿Cuáles son los diputados? Ellos no son diputados. Precisamente la sentencia 260 dice que no son diputados. Hasta tanto no se verifique lo que ocurrió en el Estado de Amazonas. Entonces no es que voy a mandar una cartica y con eso resuelto el problema. No, eso no resuelto el problema. Esto es un parlamento, un parlamento que debe tener actas, que debe tener una sesión. Nosotros esperamos que así sea, de verdad. No, no, no. ¿Cómo dice? No, porque es que los diputados no se autorizan. No, que se cumpla la sentencia. Nosotros se lo dijimos ayer porque resulta que la oposición siempre dice una cosa. Aquí nos juraron por todos los puñados de cruces que ellos iban hoy a echar eso. Ayer leímos, escuchamos que era que iban a renunciar los diputados. No son diputados, compadre. No son diputados. Aquí quien tiene que tomar la decisión para corregir el problema es la directiva de la Asamblea Nacional, que tiene mucha presión. Es el problema de ellos, no es el problema de nosotros. Ahora, deben darle cumplimiento, deben darle cumplimiento, deben darle cumplimiento a lo que está establecido en la sentencia y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Podrían recaer sanciones sobre estos tres diputados? ¿Podrían recaer sanciones sobre estos tres diputados de Amazonas? La sentencia dice muy claro, se declaran en desacato estas tres personas por asumir funciones que no les corresponden, pero se declaran en desacato a la directiva de la Asamblea Nacional por haberlo juramentado. Ellos, las tres personas, incurren en responsabilidad particular la Asamblea Nacional como institución. ¿Quién responde por la Asamblea Nacional? La directiva. ¿La memoria y cuentas del presidente? La OEA, la OEA, que se mete en Argentina, que vaya al magro para Argentina y vea lo que está ocurriendo en Argentina. Después hablamos. ¿Depende de la decisión sobre la memoria y cuentas del presidente? Perdón, yo quiero decir, la OEA, no hay un organismo en el mundo más desprestigiado, con su presidente incluido, nosotros pensamos que la OEA había tocado fondo con insulsa, pero con el magro, bueno, fue al subsuelo. Al subsuelo deslegitimado, total y absolutamente, la OEA no tiene nada que meterse en Venezuela y a nosotros en verdad lo que piense el presidente, director, secretario de la OEA, nos rebala absolutamente. Él puede hacer lo que quiera. Es un organismo total y absolutamente deslegitimado, no tiene carácter ni cualidad para decir que en Venezuela está pasando algo malo o que está pasando algo bueno. Ese señor tiene una parcialidad política evidente que lo deslegitima ante cualquier situación. ¿La memoria y cuentas del presidente? Tal cual está la sentencia, seguramente el presidente pudiera aquí. De todas maneras, ayer anunció el vicepresidente que el procurador estuvo en el TSJ pidiendo que se revisara eso porque el presidente Nicolás Maduro no quiere ni desea bajo ninguna circunstancia violentar la constitución. ¿Van a presentar el decreto de emergencia, diputado? ¿El decreto de emergencia, diputado? Igual, igual, depende de lo de hoy. ¿Diputado, con esta desincorporación ustedes se sienten conformes? No, es que no es la desincorporación porque ellos no son, ellos no son diputados. La decisión tiene que tomarla, es la presidencia de la Asamblea. Por eso, si deciden desincorporarlos, ¿ustedes se sienten conformes? Claro, se cumplan la constitución. Lo que no pueden es despachar el asunto con una cartica. ¿Y ya estarían entonces aceptando la legitimidad de la Asamblea Nacional? Nosotros nos juramentamos aquí. Nosotros nunca hemos, desde el primer día llegamos y nos juramentamos. Tenemos un grupo de suplentes que desean juramentarse pero no se han podido juramentar porque la Asamblea Nacional, con la presencia de estas personas, entró en desobediencia a las leyes de la Constitución. Durante toda la mañana sostuvieron fuertemente que no iban a acatar las órdenes del TCJ. Luego que se mostraron los videos de la compra de votos del gobernador, decidieron acatar las órdenes. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, yo ayer decía aquí que lo democrático era que el presidente de la Asamblea tomara la decisión de convocar a la sesión. Él la convocó ayer pero a nadie le paró, no vinieron de convocar la sesión y echar por atrás la decisión que se tomó en ese día. Una decisión absolutamente fuera de la legalidad. Que ellos digan o no digan, yo escuché a alguno que diga no vamos a cumplir la sentencia, vamos a ver qué pasa. Nosotros jugamos a que ellos la cumplan para que la democracia siga vigente en Venezuela. En cuanto a las comisiones, primero escucharles mal conmigo. No, no, nosotros no vamos. ¿Qué otras instancias llevarán a estar en la sesión? No, nosotros tenemos el TCJ, nosotros tenemos el TCJ que es la instancia que nos corresponde a nosotros. Y ahí iremos cada vez que haya aquí alguna controversia, es el TCJ el encargado de eso. Bien, parte entonces de las declaraciones del exdiputado Dioses Dado Cabello, quienes vemos que pues ya entra al hemiciclo de sesiones para participar en esta segunda asamblea nacional, en esta segunda sesión de la asamblea nacional. Él ha dicho pues que es decisión de la asamblea nacional y de su directiva presidida por el diputado Henry Ramos Ayud, que pues se permita la desincorporación de estos tres diputados. Entonces allí, cuando la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela, entonces pues tendrá, digamos, una participación más activa en lo que será esta nueva asamblea nacional. También ha señalado que depende de la desincorporación de estos tres diputados del Estado de Amazonas, la visita del presidente de la República al Parlamento para presentar su memoria. Y cuenta que correspondería hacerlo el próximo viernes 15 de enero. ¡Gracias! ¡Gracias!